Señores, bienvenidos a una nueva prueba de rendimiento de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment Aquí tenemos nuevamente lo que es el Galaxy Note 20 Ultra versión Exynos 990 como procesador Como pueden observar, brillo de pantalla al máximo, batería en un 67% Como les dije, PES 2021 en esta nueva actualización que ha recibido el Pro Evolution Soccer Y pues lógicamente, como toda prueba de rendimiento, la traemos nuevamente aquí al canal Entonces, señores, como ustedes saben, aquí en el Galaxy Note 20 Ultra tenemos una lista de reproducción en el canal En el cual tenemos videos como Fortnite, tenemos videos como... ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! Por el está hablando, Carlos, por el está hablando, por el está hablando Tenemos videos como el Fortnite, como el PUBG, Free Fire, etcétera, etcétera Por lo tanto, si usted está interesado en ver esas pruebas de rendimiento O sea, si se quiere comprar el dispositivo, qué sé yo Pues bueno, puede pasar por esas listas de reproducción Y entonces, pasar a ver esos videos, señores El Galaxy Note 20 Ultra, como ustedes están viendo, una pantalla gigante para jugar Estamos hablando... ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ay, por poquito! 6,87 pulgadas Un panel AMOLED, señores, como es característico de Samsung En este caso, la versión que yo tengo, como les dije anteriormente Es el Exynos 990 de procesador Y 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento Sin embargo, también hay una versión que es de 12 GB de memoria RAM Por lo tanto, bueno, pues ya usted sabrá ahí cuál versión le conviene Este es un juego, señores, que siempre que lo probamos aquí en el canal Es un juego exigente Es un juego que calienta mucho los dispositivos Es un juego que no en cualquier dispositivo Corre en resolución de maximum frames a 60 FPS En este caso, en el Galaxy Note 20 Ultra Como ustedes sabrán, tenemos una pantalla de 120 Hz En este caso, yo estoy utilizando esa resolución de 120 Hz Pero, algo que ustedes deben de tener en cuenta Que muchas personas, pues, creen que es así Y realmente no es así Al tener una pantalla Vamos a ver si disparamos Al tener una pantalla de 120 Hz Las personas piensan que los juegos van a ir a 120 Hz Y realmente, señores, no es así O sea, los juegos van a ir a la resolución O sea, la calidad de... O la tasa de FPS sería mejor El término... El término correcto A la resolución... Perdón, coño, otra vez A la tasa de frames Que siempre ha ido por default ¿Me entiendes? Por ejemplo, el PUBG Pueden buscarlo La prueba de rendimiento Que está en el canal PUBG a 60 frames Free Fire a 60 Fortnite igual a 60 Hay algunos juegos Que ahora sí están utilizando Esas tasas de FPS Tomando la ventaja de la pantalla Como es el caso, por ejemplo De Fortnite con los OnePlus O Fortnite antes Cuando se podía jugar en iOS Fortnite con el iPad Pro Con una pantalla de 120 Hz Pero... No todos la utilizan En este caso El Galaxy Note 20 Ultra No hay ningún juego Que yo sepa O de los juegos más famosos Hasta el momento Juegos famosos Como PUBG Como Free Fire Como Call of Duty Mobile Como Fortnite Que admita una tasa mayor A 60 frames Por lo menos al momento Que yo grabo este video Que ya hay varias pruebas De rendimiento en el canal Pues no Ni Erkina Loco No joda No me tiene un gol No lo admite Entonces señores Volviendo al PES 2021 Como ustedes pueden ver Hasta el momento El rendimiento va bien Sin embargo Aquí hemos traído El PES 2021 En otros dispositivos Como es el iPad Air Tercera generación Y señores O sea Nada Nada que ver En el sentido De que En el iPad Air Ustedes pueden buscar Esa prueba de rendimiento El juego va a 60 frames Igual Aquí yo lo tengo En calidad de gráfico ultra O sea En la más alta Aunque eso no se puede buscar Porque eso es algo Que solamente sale Cuando tú instalas el juego Pero yo lo tengo así Igual como hice Esa prueba de rendimiento En No loco Otro gol No joda Mamo No mames wey No mames Pero aquí señores El juego no va a 60 frames No va a 60 frames Va bien Yo te diría que Unos 30 FPS Es lo que yo puedo notar Aunque ustedes El video lo están viendo A 60 No No se dejen confundir No se dejen confundir El juego va a 30 Pero el video va a 60 Porque yo pensé Que el juego iba a ir Iba a ir a 60 Pero no Entonces Como le estaba diciendo Con el iPad Air Tercera generación Que les recomiendo Si usted es amante Del PES No Uff Del PES Vaya a ver esa prueba Que en el iPad señores Eso es otro nivel Ahí va A 60 FPS Super super Estable Eso no quiere decir Que el Galaxy Note 20 Ultra Sea un mal dispositivo Para jugar Claro que no Lo que pasa es señores Que hay muchos juegos Como el PES Como es el Fortnite Que Hay celulares Hay plataformas Donde se encuentra Mejor optimizado Por ejemplo Un Fortnite Se encuentra mejor optimizado En ciertos Android Se encuentra mejor Optimizado En IOS Y bueno Díganme usted Eso no Uy por poquito Eso no tiene que ver Me entiende Eso depende Por ejemplo Call of Duty Mobile Es un juego Al igual que el Free Fire Que en cualquier celular Por más barato Por más caro Pues tú vas a tener El mismo rendimiento Prácticamente Eso es así señores No mames Wey No manches No manches No manches Fue poquito Carnal Vamos a ver Bueno Nos están ganando señores Nos están ganando Feo 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 Algo que a mi no me gusta De jugar Conchule De jugar En este celular Es con relación Al altavoz Y yo lo he dicho En otras pruebas De rendimiento Otro gol loco Es que el altavoz La bocina Como ustedes pueden ver Se encuentra aquí abajo Entonces uno agarrando El celular Siempre la tapa No era como en el 210 Que se encontraba Aquí arriba Y pues bueno Otro gallo cantaba Entonces eso es algo Que a mi no me gusta Pero si usted De los que juega Con audífonos Coño loco Otra vez Ustedes saben Por qué yo estoy perdiendo Porque aquí A pesar de que El Note 20 Wow Si una pantalla gigante Pero yo ahorita Estaba haciendo Al momento de hacer Este video Estaba haciendo Una prueba de rendimiento Con el iPad Air Entonces en el iPad Air Lógicamente un iPad Tuve la cosa más grande Y coño Venía ahora aquí Se complica Pero esto es una pantalla Grande señores Esto Créanme Es uno de los celulares Que hay ahora mismo En el mercado Por lo menos De una pantalla Más grande Son casi 6,9 pulgadas O sea Esto es Más pantalla Que celular Como quien dice Pero bueno señores Hasta el momento El PES 2021 En el Galaxy Note 20 Ultra Pues bueno Ustedes han podido ver Ningún tipo de problema Con respecto al calentamiento No está tan caliente Para estar jugando Con un brillo de pantalla Al máximo Porque eso también influye Y el rendimiento No ha bajado También como siempre digo En la prueba de rendimiento Estoy jugando En un ambiente de un estudio Con luces Que eso aumente el calor Pero el celular En verdad No O sea Está caliente Pero nada Nada del otro mundo O sea Normal Normalito Normalito Lo único Es que el juego No va a 60 frames Es la única pega Que yo le podría Eh Poner Pero Si a ti No te interesa eso Pues bueno Ya Ñe loco Por poquito Eh Eh Te sech Salió 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 Vamos a ver Ya No joda Loco Lo quitó Ok Volvimos 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 Ya estamos señores En los minutos finales Minutos finales Pasa esa bola Papá ¿Por qué lo pisa tanto? No mames Ya Se acabó Bueno Nada señores Eso ha sido todo Por este video Prueba de rendimiento PES 2021 Versus Galaxy Note 20 Ultra Empezamos el video Con un 67% De batería Tras 10 minutos Aproximadamente Solamente Bajó un 2 Brillo de pantalla Al máximo Me ha sorprendido Señor El PES A nivel de batería Está consumiendo menos Porque en el iPad También esa prueba De rendimiento Bajó apenas 1% Con brillo de pantalla Al máximo En 10 minutos Así que Bravo por el PES Y como siempre señores Gracias por el apoyo No olviden comentar Suscribirse Y dejar su like Check it out Y hasta la próxima Gracias por ver el video